Contento por seguir recibiendo a Carlos, que la verdad que siempre que estamos gestionando, que estamos golpeando la puerta, tenemos respuesta. Y bueno, la verdad que contentos porque hoy estamos pudiendo cerrar una nueva inversión en nuestra comuna, que los fondos tienen que ver con la compra de una maquinaria. Y bueno, con Carlitos siempre estamos contando y charlando qué es lo que se necesita en nuestra comuna y cuáles son nuestras necesidades. Y bueno, Carlos conoce de primera mano todo lo que es, cómo trabajamos, de la manera que trabajamos, de la manera que invertimos y trasladamos los fondos que recibimos desde la provincia y los volcamos en nuestra comunidad. Carlitos, la verdad que cerramos un año ya en lo que va a ser esta mi gestión de trabajo, donde bueno, podemos hablar de fondos como ampliación del Zoom de Jardín Infante, ampliación del Sanco, la compra de los carritos recolectores de residuos, esta compra de tractor. La verdad que cuando tenemos que hablar de gestión y de compromiso, creo que Carlos tomó en serio los pedidos que nosotros le hacemos y la verdad que nos sentimos siempre a gusto trabajando de esta manera con él. Esto significa unir de vuelta excepcional en comunicación entre ambos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Carlos, ¿de cuánto es el aporte que se entrega hoy puntualmente? Sí, 2.580.000 pesos. Bueno, nosotros siempre a gusto con Santiago. El desafío nuestro al inicio de la gestión fue poner al día el fondo de obras menores y lo hemos logrado hacer. Creo que con esto estamos pagando, estamos con el fondo de obras menores al día. También me acompaña Luisina Giovannini, secretaria del Ministerio de Gestión Pública, que estamos trabajando también con ella todo lo que es el plan Incluir. Y bueno, no logramos llegar a las 365 localidades, pero es el intento también de así como llegamos con los fondos de obras menores, de ponerlo al día, también llegar a todas las localidades con el plan Incluir también y con todos los programas que ha puesto a disposición la provincia a los jefes territoriales. Nosotros siempre decimos, los programas están a disposición, después depende de la gestión de cada uno. Santiago es una persona que gestiona mucho y producto de eso también es que pueden llegar los fondos para las diferentes cuestiones para las cuales las destina la comuna, que tiene de primera mano, conoce las necesidades de la localidad y entonces decide a dónde imputarlo. Usted como expresidente comunal conoce sobremanera la realidad de cada municipio y comuna. Digo, si no fueran por esos recursos significativos de los estados o nacionales o provinciales, es mucho más cuesta arriba la materialización de hecho. Sí, indudablemente el gobernador ha decidido federalizar algunos recursos. Hablábamos del plan Incluir, que antes aprovechaba solamente a cinco ciudades y hoy llega a todas las localidades. Indudablemente las pequeñas localidades, sobre todo, difícilmente puedan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de su gente si no son con los recursos nacionales y provinciales. Así que nosotros estamos contentos justamente de que esos fondos lleguen a cada localidad porque en definitiva queremos estar cerca de los ciudadanos y para estar cerca de los ciudadanos tenemos que estar cerca de los jefes territoriales que en la primera ventanilla que atienden la problemática de su gente. Además de entregar estos fondos sabemos que también recorren el territorio porque muchas de las veces que se ha gestionado desde la comuna de San Carlos Soto, usted vino en persona a entregarlos. Creo que es la cuarta vez que estoy acá en San Carlos Soto y en general en la mayoría de las localidades. Bueno, yo soy una persona del interior y la verdad que me siento a gusto recorriendo los pueblos, además de que lo hago porque nos lo pidió un mandato del gobernador. Me gusta, me gusta. La verdad que también hay un trabajo que los fondos lleguen, hay atrás un gran trabajo administrativo y un esfuerzo financiero de parte de la provincia. Pero bueno, tranquilamente podría ir Santiago a recibir estos fondos a Santa Fe. Nosotros por ese mandato del gobernador y además por gusto tratamos de llegar a cada localidad. La última de mi parte al menos. Ya hay un nuevo pedido, digo, más allá de que usted no va a estar más en la gestión a partir de diciembre. Las nuevas autoridades tienen la puerta abierta aquí en la Secretaría de Municipios y Comunas. ¿Hay un pedido más para realizarlo para el año 2022? Sí, los proyectos para el 2022 ya están en marcha, estamos definiendo los destinos y bueno, siempre dejando esta puerta abierta, este vínculo que tenemos con Carlos y que Florencia también, cuando le toque asumir, tenga ese mismo recibimiento que tuvimos nosotros de tener la posibilidad de gestionar, de trabajar y que seguramente Florencia también, cuando le toque hacerlo, lo va a hacer de la manera que solemos trabajar nosotros porque es la forma en que podemos llevar adelante mucho de las obras y mucho del equipamiento que podemos adquirir con la comuna y bueno, dejar también este vínculo generado, este trabajo permanente que tenemos con la Secretaría y bueno, darle darle a todo lo que el año que viene la mejor de los deseos y de las posibilidades de obras que pueda tener la gestión de Florencia.